Nosotros nos conocemos hace dos años. Hace año y medio nos casamos y vivimos juntos. Angélica y Oscar viven en una casa que tiene mucho por mejorar. Una casa sin puertas en las habitaciones. Ya se he dormido. Sin clósetes y en desorden. ¿Mis corbatas las has visto? Una casa con un solo baño. ¡Gordo! Listo, listo, ya. ¡No, Santi! ¡Tengo pico y placa! Y una cocina con muchos olores. Pero un día recibieron la noticia que cambiará sus vidas. ¡Qué rico! ¡Gracias! No te pierdas esta historia real en homecenter.com.co a partir del 12 de marzo.